qué tal gente del 4x4 bueno pues hoy vamos a intentar de echarle otro ratito al dedicarle otro rato al prótono y bueno vamos a ver un poquito aquí las partes que están más podrías y eso y si nos sobra tiempo vamos a echarle un vistacito aquí a esto de que están cortados y eso pero bueno el que lo cortó yo creo que no quería que esto se volviera a colocar así que bueno lo voy a enseñar bueno pues vamos a ver si esto lo podemos arreglar por ahí por dentro ahora ahora vamos vamos a quitar esto el paño este de fibra lo vamos a quitar vamos a ver qué tiene ahí detrás ahí detrás ahí no se ve muy bien allí coño perdón ahí veis que está eso bastante mal y si nos sobra algo de tiempo que no nos vayamos a montar de casa nos liamos con esto así que bueno vamos a ver si somos capaces de unidos a dos partes y acoplar la vez donde va bueno bueno como habéis visto ya hemos quitado el panel de fibra no hemos puesto ahí detrás y bueno como bien sabíamos no como bien no habíamos dado cuenta esta parte de aquí no es que se podría en sí sino que es que le han cortado y bueno le ha entrado agua y la verdad que ponerse a reparar esto pues es una tontería no porque aquí esto no está sujetando nada en sí lo que es la carrocería pues aquí tiene cuatro soportes que cogen al chasis digamos al chasis ese y pensándolo creo que voy a cortar por aquí y voy a tapar aquí y ya está porque realmente este cacho pues no nos sirve no sirve para nada de hecho esto vale he estado midiendo y este cacho vale desde aquí hasta lo que es el piste bueno la como llamamos esto en la la torreta está no el marco este de que sujeta no el techo y eso pues ahí arriba mide eso igual que esta parte más o menos si vemos esto en línea con lo de arriba si os fijáis veis lo que sobresale es nada con respecto a lo que tenemos aquí abajo de todas formas esto no va ahí va más para adelante así que bueno vamos a ello no vamos a cortar bueno pues tras un rato aquí hemos conseguido de cortarlo la verdad que no no entraba ni la radio así que ni la radio grande pegaba está cortada de tal pero aún así no llegaba que he tenido que echar con la con la secreta de batería de milwaukee y la verdad que tiene bastante fuerza y y la hoja esa corta bastante bien y bueno al final no hemos podido cortar así que nada vamos a a recortar este esta chapa de aquí la vamos a quitar de aquí y la vamos a soltar aquí a ver si arreglamos un poquito esto que está bastante fijo la verdad y bueno vamos a ver cómo nos queda bueno gente 4x4 tras un ratito aquí entretenido hemos conseguido de tapar esta parte vale hemos hecho lo que hemos podido y bueno teníamos ahí en una chapa carbonizada la verdad y cuesta más trabajo de soldarla no por él por el baño que lleva pero bueno no teníamos otra y hemos usado eso pero bueno tampoco es para tapar ese boquete y lo que no queremos es que eso sí de no y bueno pues ahí está nos falta el cachito ese de abajo que mañana ya lo taparemos y bueno pues aquí estamos poquito a poco haciéndole cositas nos vemos mañana señores que tal gente el 4x4 bueno pues hoy seguimos con él con el proyecto no ayer lunes como viste y no estuvimos liado con él con el cachillo ese de hierro no de la parte trasera de de la carrocería y bueno pues hoy ya hemos terminado de ponerle el añadido que nos faltaba y que ahora lo enseñaré y estamos hemos pasado a la parte delantero no se han puesto a cortarlo y la verdad que es bastante curioso los cortes que le han dado porque se lo han dado sin miedo ahí y bueno algunos algunos hay que enderezarlo y bueno ahora lo vais a ver bueno pues como veis ya hemos tapado la parte de abajo ya está todo soldado hemos redondeado esta parte de aquí que bueno aquí pondremos una goma a todo a todo a toda esta a toda esta línea no todo este filo vale para que no nos cortemos ni nada nos quede más curioso luego todo esto tendremos que pintarlo y todo eso dejarlo más curiosete pero bueno poco a poco pues como comentaba antes no pues estamos ligados con el de ese que con el cortafuego ese que ya lo tenemos punteado lo hemos punteado por arriba ya hemos encontrado la que la que le sigue aquí vale que es ésta luego ahí arriba no hemos dado cuenta que tiene otro juguete que tendremos que taparlo bueno de ahí no pasa y la siguiente vamos para adelante la siguiente es ésta no que como veis aquí parece que se han liado abocados con la chapa yo que sé la que han liado aquí vamos a ver esto un poco complicado grabaros debajo de la de aquí veis esto no cuadra muy allá la verdad pero bueno fijaros el corte tan perfecto te digo que bueno vamos a ver qué hacemos ahora cortamos pues bueno como veis ya lo tenemos lo tenemos punteado y vamos a seguir vamos a seguir punteando por aquí bueno vamos a ver qué hacemos bueno pues como bien sabíais antes no ya no habíamos punteado esto hemos estado mirando las chapas que nos vayan las que faltan y las que están y eso no tenemos hecha vale que es la de la del lado del piloto en la del lado del copiloto también la hemos encontrado lo que los dos vayan las dos partes hechas las tenemos pero lo que nos falta es que hemos estado mirando no veis que tenemos aquí esta parte y eso en esta chapa no veis que ya tenía las luces perdona bueno desde aquí toda esta parte vale que esa es toda esta parte de ahí que habíamos soldado antes bueno no habíamos punteado no para ver cómo iba quedando la cosa pues desde ahí toda esta parte fijaros por dónde van los boquetes eso ahí ahí sube tal digamos ahí deberíamos de de soldar si os fijáis ahí hay una pletinita vale que está cortada vale esa es la que sujeta esto todo esto vale y en aquel lado nos falta también igual entonces eso si tenemos que hacerlo lo vamos a hacer nosotros pero ya lo vamos a hacer otro día pero bueno lo importante que ya tenemos esta parte que es donde va la pedalera y todo este tema aquí donde va la bomba de perdón los cables ahí donde va la bomba del freno aquí donde va el pedal del embrague vale por allí esos dos es donde entra el cable del acelerador tenemos el tope del acelerador que eso habrá que quitarlo y por aquí por donde pasa la de esta de la dirección la caña de la dirección que la tenemos suelta aquí esta estaba partido pero bueno ya lo hemos visto y es fácil así que bueno pues poco a poco creo yo que vamos terminando bueno llevamos dos días no con qué tal gente del 4x4 bueno pues estamos a miércoles ya hemos terminado de soldar nos falta repasar esta parte vale y bueno pues hemos pasado a lo siguiente hemos recortado el soporte de la carrocería este porque bueno hemos estado hablando con el que lo fabricó y cuando vendió esta carrocería pues cambio cambio lo que es el armazón este no donde va la vaya el habitáculo este no el armazón lo cambio y a este chasis y qué pasa que este chasis si os fijáis a ver os explico el soporte está más atrás entonces bueno pues hemos cortado tenemos que nos falta cortar este no lo he cortado para que ustedes lo veáis tenemos que cortarlo y echarlo más para atrás vale para que lo sujetemos no lo tenemos la vamos a poner a silent block porque este chasis a ser tubular se retuerce vale tiene un poco de flexibilidad y qué pasa si lo la ponemos directa acabaría partiendo los soportes y bueno pues se acabaría estropeando delante está bien delante no hay ningún problema está en su sitio y bueno es atrás donde teníamos el problema así que nada hemos hablado con el que la diseñó y el que lo fabricó y nos ha comentado ese ese cambio que tuvo y bueno pues vamos al tema la verdad que nos ha costado un poquillo porque el soporte ese estaba bastante reforzado y tal y bueno lo hemos conseguido de cortar pero bueno nos ha costado trabajo así que nada vamos a vamos a cortar ese ok